¡Hola Tattoo Players! Pues bueno amigos, nos encontramos en esta, la nueva casa que llegó de gravedad cero del Robozón Donde obviamente vemos esta nostalgia, vemos todos estos recuerdos de cómo fue la primera versión de P.K.X.D Bueno y acá la podemos decorar la verdad como nosotros queramos Sin embargo pues ha llegado un spoiler por parte de Gobsy Grill esta semana ¿Qué es lo que va a llegar? Bueno para empezar amigos, la competencia sigue reñida Obviamente está pareja porque tanto el equipo Vox como el equipo Flame Están haciendo todo lo que está a su alcance para ganar el mayor puntaje Y a ver quién va a ganar el primer lugar de esta increíble copa de esta versión 2023 de gravedad cero Así que mientras esto sucede y la competencia se hace más reñida Porque recuerden bien que esto es una competencia, no es una pelea Es una competencia Bueno a pesar de todo esto pues van a llegar novedades Y qué tipo de novedades Miren estos son los ítems que se están dando en los cofres que se están vendiendo Y los que nos están obsequiando mientras jugamos Recuerden que nosotros tenemos una meta aquí jugando Pues obtenemos estos cofres y nos puede salir cualquiera de estos nuevos ítems Sin embargo hubieron ítems antiguos como este que vemos acá amigos Este que yo les mostré una vez en un video de este Es como un John más o menos que se eleva Y te puede elevar a un lado tan considerable Y que tengan una vista increíble de donde estén Bueno estos ítems van a llegar ítems de la primera versión de gravedad cero También de la segunda Llegarán también las mascotas como la que vemos aquí Acá estamos viendo al Pegaso de Bols Este Pegaso electricizante debe de llegar además de también el Fénix de Flame Estas mascotas se pondrán de nuevo a la venta Las armaduras también Hasta ahorita acá vemos las imágenes de la armadura de la primera versión de gravedad cero Sin embargo pues yo supongo que debe de llegar también la de la segunda versión Así que todos estos ítems van a volver a la venta Además de todo esto va a llegar también Miren esta imagen de estos zapatos y estas sandalias Están bastante curiosos Miren el detalle y el efecto y la forma Esto es algo que no es muy convencional aquí en el juego Sin embargo pues de que juego serán De que juego creen que sea Yo me imagino que debe ser de XDRP De este nuevo juego que va a llegar este universo alterno Recuerden que están sucediendo cosas extrañas aquí en PKXD Así que yo creo que debe de ser de alguna de estos Debe ser un adelanto Debe ser un obsequio O será que va a venir algo nuevo aquí al universo de PKXD Bueno estaremos pendientes de todo esto amigos Así que sin embargo tenemos que seguir jugando Miren la competencia está hasta ahora Y por el momento el equipo de Bols lleva 12 puntos de 40 Contra el equipo Flame que lleva 11 puntos de 40 Así que amigos si les gustó el video pues denle like Suscríbanse y activen la campanita Para que siga llegando más información como esta Nos vemos y hasta la próxima Vamos Bols